Hola amigos y amigas del canal Hoy tengo el video a mi primo Iker Hola Iker Hola Hoy vamos a poner un video en el video Ah, son estos Tengo este que no le puedo poner en el empaque Jejejeje Aaaaah Jejejeje Aaaaah Jejejeje El primero que vamos a decir Que conches son Estos son salvavidas Tienen 5 sabores Son teresa, franfuelos, sandía, naranja Y vine También tenemos estos Que son como caramelos Con sabor a Con sabor a naranja A cola que es como coca A cereza Y no seguir los dos No sé si Y estos son como Espingles esos de De eso De ese sabor De esos Laquitas Esos pero la masquita Por salir Vale, pues cual vamos a ver A ver Estos, a ver Vamos a ver Son bien Ay no son ricos Son ricos Son ricos Son ricos Son ricos Pues muy bien La cara La円 Como os dije anteriormente que son de 5 sabores de cereza, frangüeza, maría, naranja y al volvirlos no puedo ya lo sabéis, parecen que se iban a escapar en el otro papel ah, yo creo que el primero es de naranja, yo creo que el primero es de naranja, yo creo que el primero es de naranja así porque esta como verde, como verde, naranja verde el primero para mi, el primero para el, es de corona, y el siguiente para mi tiene color favorito es rojo, y creo, y es, no sé si sería frangüeza o cereza, vamos a probarlo es como frangüeza, vamos a dejarlo igual aquí estos no sé cómo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo ya puedo abrir esta te lo abrí mas miren son plastilitas son plastilitas ahhh y esto es de cola No, 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 no. Vamos a ver qué salió No salió Ahí va todo A ver me salió este 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 Esto va a probar Y este Son cuatro Ya salió este Uno de los dos Puedo caerse desde acá Aquí el otro Este es el de cuatro Tres Bueno A mí no es el de cinco Tres Yo tengo otro Quien se yo Este es el de cuatro Este es el de cuatro Este es el de cuatro Pero te deja Son cinco A ver A ver A ver A ver Yo A ver ¿A qué te sabe? A ver A ver Nieto Clic Al Dios Much Machucía Caballé Sí Un 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 walk Un No me voy a hacer miedo. Voy a comer más. Pero... ¿Codiste? Hay uno así. ¡Oye! Espérate. Hay una. Hay una. Ay, me cayó. Hay una así. Y es el que vamos a comer. Y es el que vamos a comer. ¡No! Me cayó. Me cayó. ¡Eres! ¡Eres! ¿Qué vamos a comer? ¡Eres! ¡Garriones! ¡No! Hola! Mi linda... ...la jeje... ...la jeje... ...la jeje... ...la jeje... ...la jeje... ...la canada... ...la jeje... ...la jeje... ...la jeje... ...la jeje... ¡Te aplastas! ¡Te gusta! No... ¿Qué e hizo? No! ¿Qué hizo? No, ¡se cayó! No, no... El siguiente es aspetible... ...es enamorado... creo que es el ojo ahora el chico lo dejó el chico lo dejó a ver a ver a ver el ojo el mío a guardarme a ver como quedo aquí el siguiente es este el siguiente si si este es como marrón aquí el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente el de color este sabe a coca ay coca el siguiente a mi me gustaron en el agua el coco me gustó las alabinas esas que no se acompañaban y las alabinas a mi me gustaron a mi me gustaron ahora también se usan mejor eso es otro ejemplo porque si trae una alas al silicio que suave una かquitos y que silvitos si cumple que son dulces y come y lo como lo que no es yo lo que no es claro y ahora y y y y Gracias. Gracias.